androides estamos aquí con un nuevo vídeo para este canal pues bueno vengo muy emocionado por un porque traigo una aplicación bastante genial y la verdad es que me la encontré en un foro la verdad pues ya la había usado hace un buen tiempo si no pues obviamente como ya no lo volvió a usar pues la eliminé formate mi teléfono y pues como se me olvidó descargarla por decir así como que se me olvidó entonces pues bueno la cara traigo en este vídeo porque obviamente yo ya le quería tener revisado pero no pude por lo que pues obviamente formate mi teléfono y pues ya me olvidó y el tiempo fue pasando y pues no lo al visto así que bueno acá la traigo y me dirán para qué sirve o qué hace o para qué se utiliza bueno yo 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 traigo esta aplicación que sirve para descargar música descargar música descargar música de cualquier plataforma ya sea de instagram twitter vain vimeo cuál más youtube que yo considero youtube como una red social por lo que pues obviamente yo me comunico con ustedes y ustedes se comunica conmigo así que yo considero youtube como una red red social así que bueno también se puede buscar vídeos de facebook de twitter de instagram y algunas otras más que la verdad no me acuerdo muy bien y creo que de una página de un anime que también se puede quitar el acceso directo de esta y dejar esta de acá bueno la aplicación se llama snap tube o snap tube como le quieran decir él se la dejaré en la descripción no está en la play store para descargarla tiene que tener simplemente un poco de espacio y no más no pedir acceso root ni nada esta aplicación sirve para cualquier móvil obviamente no y pues bueno para los que no sepan cómo instalar esta aplicación es súper sencillo para los que no sepan cómo instalar una aplicación fuera de la play store es súper fácil sólo tienen que hacer esto esperamos a que cargue esto what the fuck esto se fue lo más raro que me ha pasado en todo el día ahora sí bueno como sea buena lo siento lo siento lo siento van acá donde diga descargas en su dispositivo le dan en descargas y esperan a que le salga en la interfaz de descargas la verdad no sé por qué está lento y bueno acá me dice que pues que no tengo porque obviamente yo no las descargo por como les dijera por mi memoria interna o por mi memoria externa así que yo la tengo acomodada en otro como les dijera como en otro espacio así que bueno yo la voy a buscar obviamente está aquí cancelar está en mis cosas privadas acá creo que no acá no está está es en acá en programs obviamente yo la descargo ahí pero ustedes la descargan obviamente en donde la quieran descargar digamos en download ustedes las descargan ahí hacen lo mismo que estoy haciendo yo bueno la aplicación se llama snap tube es esta sólo la presiono saldrá si sólo la presiono espero a que me cargue le doy instalar y simplemente acá en la parte inferior izquierda me saldrá instalar lo único que yo haré es dar en instalar y se me saldrá automáticamente tengo que esperar a que pues obviamente cargue pero no se demora mucho por ahí del en ustedes dos minutos y cargará bueno ya no me enredo más y obviamente ahora si le hacemos el revisado a la bueno ahí ingresamos a la app y pues lo primero que encontramos sería como canales sería también la música que queramos descargar obviamente podemos buscar otra clase de música porque acá obviamente está al azar la que es en la que encontramos por ahí como la de rating como la de como la que está de moda en este momento así que encontramos esta unánime encontramos esta o también otras cosas como estas cosas y bueno simplemente tendremos que ir acá a más acá nos saldrá acá en descubrir acá podemos ir a todo para categorías pero obviamente la interfaz de inicial iniciales descubrir una vez hecho eso le damos acá en más donde vamos a descubrir le damos en más aquí abajito donde nos los que no hayan visto ahí donde dice más y bueno acá nos saldrán todas las redes sociales donde podremos descargar o páginas donde podremos descargar vídeos o música bueno digamos que yo quisiera descargar algo de youtube o algo de soundcloud o también de otra página digamos que acá también está red apps que lo intentaré más tarde obviamente cuando acabe el vídeo obviamente no y bueno vamos a youtube para obviamente para los que más como que quieran cargar con youtube simplemente le damos en la app de youtube donde salía y le damos en youtube y esperamos a que cargue ah ya cargada bueno esperamos a que cargue bien y sería darle acá en buscar en búsqueda o en buscar como quieran escribimos lo que queremos descargar digamos yo quiero descargar una canción digamos tsunami creo que así se escribe tsunami y bueno como acá pues primero que todo escrito mal acá me sale el autocorrector y bueno acá la tengo y lo único que tengo que hacer es dar en cojones así por lo que presioné a la parte de acá perdóname por eso bueno lo único que tienen que hacer es darle en la canción escoger la canción como es normal una vez escogida le dan acá donde dice en la cosita de acá donde nos acaba de vibrar así todo rarito le damos acá obviamente dentro de la canción no bueno acá nos dice que la canción se llama tsunami o tsunami y dura tres tres periodos para que no me hagan copyright bueno volvemos a donde estamos y bueno acá dice que podemos descargar de dos maneras descargar como video o descargar como canción bueno digamos en video mi máxima resolución es 720p HD la mejor resolución que yo puedo dar en mi dispositivo y ya en tu dispositivo si tu puedes leer 2k o full HD pues se saldrá la opción de full HD bueno hasta el momento yo puedo solo reproducir en 720p o hasta el momento no siempre podré en esta pantalla podré reproducir mis videos en 720p HD ya si tú quieres una resolución menos pues menos menos tan como les dijera como no tan full HD pues podremos escoger como esta o más abajo hay muchas bueno yo obviamente pues uno las cogería en 720p y bueno pues las que quieran descargar pues le dan 720p las cogen y ya y para los que quieran en formato de video ah no si era de música lo siento lo siento para los que quieran en formato de música está acá arriba hasta donde diga video y para abajo es video y hasta acá es música bueno obviamente varía la calidad del sonido por lo que si la cogemos en la primera se escuchara como como si estuviéramos escuchando unos iPods del 2001 y ya si queremos pues en la resolución ya de como así como más moderna como que más envolvente pues podemos escoger esta y creo que es que pesa lo mismo sino que no sé porque creo que es como diferente formato pero bueno y lo único que tenemos que hacer es escoger algunas opciones algunas opciones yo escogería 720p full HD solo le doy aquí y bueno comenzando descarga y lo único que tengo que hacer es lo único que tengo que hacer para mirar la descarga es ir acá a toda la esquina de mi derecha doy ahí y espero que cargue una vez a que cargue pues ya cuando cargue la podré ir a buscar a música voy atrás atrás a home ya una vez me voy atrás atrás la podré buscar mi música donde dice esta cosita acá a mi a mi derecha pueden observar que acá la estoy como suprimiendo acá le dan ahí y ahí vamos a música a este lado cerramos esto y vamos a música y podremos ver mi música o los sonidos que tengo porque obviamente no piensen que yo soy cochino o algo así que tengo acá que dice mujer caliente es no es que es una pega pues yo hice un video sobre eso y pues bueno descargue un sound de una mujer pues pues caliente y pues bueno le hice una broma a alguien y pues no lo eliminó pero ahorita no sé por qué no lo he eliminado si yo no tengo la aplicación bueno más adelante lo eliminaré bueno acá podemos encontrar la música instalada de la app y los videos también lo mismo podemos encontrar estos esto es un audio que me mandó alguien what the fuck por qué lo tengo voy a eliminarlo bueno y sigamos sigamos obviamente como dije en el video sino que pues la corté primero que todo pues porque obviamente necesitaba esperar que descargara pero obviamente pues como ven ya descargó y bueno y segundo es que me estaban llamando y pues contesté obviamente no creo que escucharon como una musiquita de fondo pues que me llamaron y pues contesté obviamente y también quería pues pausarlo para pues poder descargar esto tranquilamente porque obviamente algunos saben que cuando uno está grabando pues se pone más lento el dispositivo de lo normal así que bueno ya pues la tengo aquí descargada y pues simplemente la abriré para que puedan observar o puedan ver cómo se ve la calidad del video simplemente lo di ahí y pues como ven se ve nítido pues se puede ver que se ve nítido pues la imagen no porque si ya fuera video pues se veía súper nítido pero la imagen se ve bien no está mal como ven ha quedado pues bien descargado no ha quedado mal descargado ha quedado bien completo por lo que algunas veces pasa que pues descargamos el archivo y como que la mitad del archivo quedó bien y la otra mitad pues no coge quedó mal descargado así que bueno pues pueden ver obviamente con sus propios hojitos que pues está bien y pues nada esta aplicación sirve para muchas utilidades depende como las quieras explotar pues yo la exploto más que todo con youtube y ya tú si la quieres explotar con facebook o con instagram o con soundcloud que yo con las que más uso sería con facebook youtube y soundcloud y esas serían mis mayores como que como que como las que más visito así diariamente serían youtube facebook y soundcloud así que bueno androides los invito a que se las descarguen es una muy buena app y pues nada nos estaremos viendo y primero que todo antes de despedirme que no sé por qué siempre digo primero que todo quisiera mandarle un saludo y le mando un saludo a Javier Barragán y hasta la próxima androides